Hoy con algunos helechos de exóticos. Ya habíamos visto en esta columna que... ¿Estos son helechos? Son helechos. Son todos helechos diferentes. Ya voy a contar, viene algún detallito de cada uno. Porque realmente los traje porque me llamaba la atención hoy cuando los iba seleccionando. Hay miles, miles de especies de helechos. Y los helechos tienen todos la misma particularidad, si se quiere. Son plantas extremadamente antiguas en el planeta. Son plantas que no generan flores, se reproducen por esporas. Viven en condiciones muy particulares donde hay que tener en cuenta el primer elemento principalísimo para los helechos es la hidratación. No se riegan como se riegan habitualmente el resto de las plantas, en la maceta o en el cantero. A los helechos preferentemente tenemos que rociarlos porque ellos viven, la mayor parte de las especies, en zonas donde la bruma es alta a la humedad y absorben los nutrientes y el agua a partir de las hojas. Son las selváticas, sería una cosa así. Claro, son las protegidas. La segunda regla es que tienen que estar en lugares bien aireados. A los helechos no les gustan los lugares donde hay poco movimiento de aire. Ah, guarda con el patio de luz, porque hay patio de luz que no son muy aireados. Por eso lo damos como el segundo de los ítems principales para tener en cuenta porque, por ejemplo, un lugar muy viola para un helecho es una galería o cerca de una ventana, de esas que se abren con frecuencia en nuestros hogares. Siempre con las plantas vamos a buscar de nuestro hogar reproducir lo más posible a su ambiente natural. Entonces, si los helechos están en lugares protegidos, tienen que ser rociados abundantemente para que estén bien hidratados y además necesitan una muy buena aireación. El tercer elemento a tener en cuenta es la nutrición. Los helechos tienen que estar plantados en mantillo puro, sin mezcla con tierra negra ni con ninguna otra sustancia. Solo es mantillo puro va a ser suficiente para que estén en un sustrato adecuado para que el crecimiento sea adecuado. Por otro lado, tienen que estar siempre lejos de las fuentes de calor y de los aire acondicionados en verano. Ah, son delicados en ese sentido también. Sí, porque secan mucho el ambiente y eso afecta mucho al helecho. Y el cuarto elemento... Hay que rociarlos todos los días para evitar esto, ¿no? Sí, sí. Me parecía así. Sí, sí, hay que rociarlos con mucha frecuencia. Solo requieren de agua. Entonces, yo aconsejo, por ejemplo, usar en lo que los jardineros llamamos el agua reposada. El agua reposada es esa que usted junta en el balde a la noche, la deja durante la noche que decante toda la caliza propia del agua, sobre todo en Córdoba, y después recoge la parte de arriba del agua del balde, pone el rociador de planchar y con eso, esa es la mejor forma de regar los helechos. Ah, pero eso es ya una sutileza lo suyo. Sí. Nosotros ponemos agua y le tiramos la que viene y bueno. Bueno, espero que no. El agua, el lavarropa, cualquier cosa. Yo ya te considero un discípulo de tantos años así. No, sí, sí, sí. Voy aprendiendo. Hablando de plantas. El quinto elemento. No, el cuarto. No, 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 el cuarto. No, 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 el cuarto. No, déjame el quinto elemento para la magia. El cuarto, que es el que me interesa y es muy importante, los helechos en su gran mayoría son plantas de sombra. Por lo tanto, lo vamos a ubicar siempre en lugares de nuestro hogar con luz filtrada y si la usamos afuera de la casa, un árbol frondoso sería un buen lugar. Fíjate, hoy traje un helecho mono, que es este. ¿Este? Sí, no confundir con el cola de mono, que es uno que voy a traer un día. No está en este momento en los viveros, pero este tiene la particularidad de que las hojas toman un color grisáceo, muy particular. Y ese gris va a predominar en un ambiente como un efecto de decoración muy importante. Después traje un asplenium para ver que son tan inmensas las cantidades de helechos. Y el bricio que tiene. Ves que nace directamente de la base, no tienen tronco. Los helechos no tienen tronco, en general nacen directamente en la base, salvo algunas especies de arbóreas que sí lo tienen. Esta especie es muy, muy antigua, de millones de años y es una planta de altísima resistencia y muy recomendable asplenium. Se llama muy recomendable para oxígeno erogales. Me encanta. Y por último, y ya vamos redondeando, traje un cuerno de alce. Este es un platicerium, ese es el nombre técnico. Y lo traje para mostrar porque la cámara ahora se nos va a dar bien el detalle. Ves que aquí tiene la hoja típica del cuerno de alce y una hoja, lo que aparentemente es una hoja modificada desde donde nace el resto. Esta es como diferente. Es totalmente diferente y opera o funciona como un tronco de la planta. Es decir, ha evolucionado de manera diferente para poder sustentar las hojas del cuerno de alce. A ver, mostrále bien, Horacio, ahí así lo puede ver, lo vamos a girar. Ahí está, esta hoja. Ah, perfecto, ves que tiene hasta otra coloración. Es rara porque nada que ver con las otras hojas del cuerno de alce. Esta puede ser verde, verde clara, verde oscura o totalmente amarronada, pero esta es la parte del helecho que máximo cuidado en esta variedad debe tener. ¿Qué hay que hacer con esa hoja? Por lo tanto, esta parte no se tiene que infectar ni de hongos y si aparecen pulgones o lo que fuera, es la parte principal que tenemos que curar. Yo cuando aparece alguna plaga, sobre todo insectos, lo que hago es con un pincel y un poquito de alcohol, del alcohol de curar heridas, ¿no? El alcohol de quemar. Con un pincel simplemente se le pasa en esa parte de ese tronco modificado, esa hoja modificada que da base al helecho. Y si aparecieran hongos, simplemente con rayar una barrita de canela, mezclarla con agua y con el mismo pincel pasarlo por las hojas del helecho. Vale la pena siendo el helecho tan particular, ¿no? Claro, funciona como un fungicida potente y por lo tanto va a ser bueno. Y estas reglas que hemos dado hoy, genéricas, son para todas las variedades de helechos. Si tiene dudas, en la página de Canal 10, donde puede participar del sorteo, ahí está escrito Vivero Terapia. En todas las redes sociales, si usted está acostumbrado a ir a Instagram, YouTube, Facebook, la que use, ponga Vivero Terapia y ahí accede a grupos de personas jardineras que nos gusta cooperar con información sobre las plantas. ¿Las podemos bajar a tierra también estas plantas? Sí, las podemos poner en tierra teniendo en cuenta que debe estar en zona húmeda, que tienen que estar en zona de sombra y que lo vamos a plantar en un lugar muy fértil y rico del jardín. Bien, hay que tener cuidado ahí con la tierra. Huecos de árboles, por ejemplo, son lugares ideales para insertar ellos. Uy, me imagino muchas cosas. Está bueno, me gusta. Es preciso. ¡Gracias!